quiero compartir con ustedes mi gente por favor en esta oportunidad Manuel Rosales ya todos sabemos de la persecución que tuvo acá para allá, después lo perdonaron que sí, que entra, que tal ha estado con Juan Guaidó, después no estuvo después si estuvo, no sé lo cierto es que a todas estas está muy callado y muy apartado de esa oposición en Venezuela y bueno para mí para mí Manuel Rosales lo logró usted me dirá bueno, pero ¿a qué te refieres con que lo logró? bueno, me refiero a que lo logró porque era su objetivo llegar otra vez a la gobernación del Estado pero estamos acá en el palacio de gobierno ya lo logramos en el espacio del gobernador todavía le faltan unos detalles pero ya está por lo menos funcional aquí estamos revisando vamos a inspeccionar algunas de las horas que estamos haciendo en el palacio que todavía el baño las salas sanitarias del gobernador están todavía en proceso de recuperación está trabajando acá ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? y digo lo logró porque bueno, no sale como que yo no voy a meter más en peor de esto no sé si lo está preparando el chavismo para unas elecciones para poner a dividir más la oposición yo no sé lo cierto es que lo logró está ahí en el Estado Sur bien o mal yo debo decir como maracucho que el mejor gobernador y tengo que decirlo sin complejo y yo tengo críticas para este caballero con el tema de sentarse con el chavismo de su triquiñuela pero en honor a la verdad yo como maracucho tengo que reconocer que Manuel Rosales siempre ha sido un líder en Maracaibo y en el Estado Sur y que sin temor a equivocarme el mejor gobernador y mejor alcalde que ha pasado por Maracaibo se llama Manuel Rosales más allá de que convive con el régimen de que tengo que decirlo sin complejo yo no puedo ser ciego a esto me consta que lo ha sido yo quiero que ustedes me digan si desde la llegada que apenas está reciente en unos meses apenas los señores del Estado Sur y Maracaibo que me digan cómo han visto el Estado Sur desde que llegó Manuel Rosales allá lo han visto mejor lo han visto peor está mejorando los servicios la seguridad la basura la electricidad el agua la luz díganos honestamente porque yo lo veo que está como muy apartadito de la oposición no sé si tendrá algo tramado lo cierto es que lo logró y logró entrar a Venezuela logró ganar la gobernación del Estado Sur aunque se la dieran y la adjudicaran pero está allí y hay que valorar y reconocer que sencillamente Manuel Rosales siempre fue el mejor alcalde y gobernador del Estado Sur lo digo sin complejo sea chavito o no sea chavito es un momento aquel ahora yo no sé nada que ha pasado con otros gobernadores que han hecho el de Varina no sé qué han hecho pero en este caso quiero que me digan cómo ven la gestión de momento de Manuel Rosales si han visto cambio en el Estado Sur en Maracaibo y de su opinión acá este ha sido más vivo que todo el mundo porque bueno millonario rico y está en la cuna del dinero allá en Maracaibo y el régimen lo perdonó bajo cuerda lo perdonó algo pasó ahí algo hablaron está apartadito de la oposición ese se siente un ratito con otro con uno bajo cuerda lo cierto es que está allí Manuel Rosales lo logró Manuel Rosales lo logró así que bueno señores esta gente esta noche nos vemos en vivo a las 11 de la noche